Hola a todos y bienvenidos a Value School. Sabéis que el mes de abril lo dedicamos a hablar de otros tipos de activos de inversión. El lunes hablaremos sobre inmobiliario, ya tenemos todas las invitaciones descargadas, con lo cual esperamos tener la sala también llena. Y hoy vamos a hablar de materias primas, lo que también se conoce en el mundo de habla hispana por el término inglés commodities. Las materias primas engloban a numerosos productos. Hoy vamos a hablar con un especialista en la materia en una masterclass, una clase magistral, donde yo me invitaré a pasarle al invitado vuestras preguntas, a pedir aclaraciones y que se explaye, porque ha preparado unas diapositivas, bastantes de ellas, con mucha información que seguro que nos va a gustar escuchar a todos. Antes de presentarlo, os aviso de que el curso de finanzas en pareja sigue con la matrícula abierta. Ahí arriba lo estáis viendo ya. Muchos nos preguntáis, nos habéis escrito para decir si es que se había cerrado la matrícula. No, simplemente se ha cerrado el periodo de promoción. La matrícula continúa abierta hasta el día 7 de mayo, porque las clases empiezan el día 8. Así que la cerraremos o el 8 por la mañana o el 7 por la noche. Así que tenéis tiempo para apuntaros si queréis. Es un curso donde vamos a explicar todo lo que hace falta para pasar de las finanzas personales de uno a finanzas planeadas ya como pareja, como familia, con hijos, temas de herencias, testamentos, impuestos cuando sois dos en vez de uno solo. Un montón de cosas que debéis conocer, porque esto de la inversión a largo plazo es fácil que pronto sea cosa de dos y deje de ser cosa de uno. Y a lo mejor no inviertes de la misma forma cuando estás en pareja. Bien, dicho esto, el día 26 de abril, que será viernes y es de 4 a 8 de la tarde, haremos un curso de introducción al ahorro y a las inversiones a largo plazo. El método que enseñamos en Value School lo impartiré yo mismo y son 4 horas online. Es docencia en directo donde yo expongo el material y respondo a todas vuestras preguntas. Lo ceñimos a 15 plazas y ya tenemos menos de la mitad disponibles. Así que daos prisa si os interesa, porque lo ceñimos a un número tan pequeño para que todos podáis preguntar y os vayáis con todo respondido para que a los pocos días, y nos consta que es así, si queréis os pongáis ya a invertir porque es mucho más fácil de lo que os han contado. El día 26 de abril, viernes. Bien, y hoy vamos a hablar, vamos a intentar responder con el especialista invitado a la pregunta que nos ha propuesto él para titular la sesión, que es ¿son los commodities una clase de activo? El invitado es todo un experto, es Ivo Sarianovic, que es contador público por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y también es Máster de Economía por OMMA y por la Universidad Francisco Marroquín, con la que tenemos relación y, bueno, pronto os comentaremos un proyecto muy chulo que tenemos en conjunto con ellos y que se desarrollará en el mes de junio, más, más adelante. Ivo ha estado en diferentes etapas asociado al trading de commodities, actualmente trabaja como consultor, como especialista freelance, pero ha sido vicepresidente de Cargill en Suiza, gerente mundial de trading de abas de soja y de azúcar y responsable de la unidad de negocios agrícolas de Cargill en África y Medio Oriente. Ivo, ¿Cargill o Cargill? ¿Cómo se pone? Cargill. Cargill, bien. Entre 2014 y 2017 fue CEO de Albeam, el mayor trader de azúcar del mundo y desde 2018 director no ejecutivo de ADECO Agro y Sucafina, además de advisor del Consejo del Arab Bank of Switzerland, que es Suiza. Es profesor y conferenciante asiduo en universidades y escuelas de negocios y también es autor de En desequilibrio, dos puntos, ensayo sobre procesos de mercado, publicado en el año 2020 con Unión Editorial y coautor de un libro que se titula Commodities as an Asset Class, en inglés, editado por Palgrave Macmillan en el año 2022. Ivo, bienvenido a Value School, ¿cómo estás? Ya, muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte. Oye, una cosita, el libro de Palgrave Macmillan del 22 está solamente en inglés disponible, ¿no? Commodities as an Asset Class. Sí. Bien, para aquellos que queráis. Yo sé que la comunidad de Value School es fundamentalmente hispanohablante, pero bueno, aquellos que sean interesados por el tema, pues pueden empezar a estudiar por allí. ¿Y a qué tipo de audiencia va dedicado ese libro? El libro lo escribimos por lo siguiente, cada vez que empieza a haber un poco de inflación surgen propuestas de bancos para que la gente salga corriendo a comprar commodities. Como hedge, como cobertura. Claro, yo creo que es una muy mala idea básicamente hacer eso. Entonces escribimos el libro para explicar por qué hay que tener cuidado cuando uno hace eso porque le puede ir mal. Y como el ensayo que básicamente respondía a eso, era muy corto para el editorial, nos pidieron que le agreguemos otra cosa y le agregamos un capítulo acerca del Bitcoin y por qué el Bitcoin no es un buen sistema monetario, básicamente. Bueno, eso es tema para otra conferencia. Bueno. Otro día te invitamos. Bueno, acabas de nombrar aquí, acabas de abrir un melón. No digo que el Bitcoin no sea una buena alternativa de inversión. Lo que digo es que no es un buen sistema monetario porque su poder adquisitivo es inestable. Bueno, eso desde luego. El otro día hablaba con un amigo, me decía, Bitcoin lleva el engaño en el nombre. No funciona como coin, no funciona como dinero. Está funcionando los propios bitcoiner, lo holdean, como dicen, para reserva de valor o para transferencia de propiedad, pero no está funcionando como dinero. Tuvimos una conferencia, si queréis, ir al canal y buscar Álvaro de María, donde hablamos de ese asunto y desde luego, Ivo, si quieres otro día, hablamos contigo de ello. El tema con el Bitcoin es que se convierte en un tema religioso para mucha gente, no un tema académico. Bueno, es un tema, sí, de ondas raíces de filosofía política y aquellas personas que tienen una conciencia del Estado muy contraria al Estado, pues ven ahí una salvación, un nuevo orden del mundo. ¿Tienes el mando ahí delante? Sí, cómo no. Así que te voy a hacer la palabra para que nos ilustres y yo te voy a hacer preguntas que mande la audiencia al chat de YouTube o te pediré aclaraciones según vayan surgiendo los temas. Excelente. Voy a hacer una aclaración. Cuando dice que soy especialista en commodities, soy especialista en commodities agrícolas. No en energía y no en metales. Sé un poco lo que pasa en metales y energía porque está todo cada vez más interrelacionado, pero mi foco durante 30 años fue commodities agrícolas. Sí, perfecto. Cada vez que preparo una conferencia, cuando termino de hacer la conferencia, tomé la costumbre de preguntarle al chat CTP lo que piensa. Bueno, muchas veces coincidimos, muchas veces no coincidimos, así que tenemos un buen diálogo. En este caso creo que es bastante razonable lo que dice. O sea, yo le preguntaba si son los commodities un asset class, una clase de activos. Me dice que sí. Yo lo voy a matizar después a eso durante la charla. Creo que es un error englobar a todos los commodities como si fuera un gran asset class, porque tienen comportamientos muy diferentes. Después dice que los commodities pueden ser una parte importante de una cartera de inversiones debido a su potencial para diversificar el riesgo y actuar como cobertura contra la inflación. Sigue insistiendo con esta idea de que es una cobertura adecuada contra la inflación, que yo voy a un poco desafiar eso. Últimamente el tema de los commodities está como un poco más controvertido. Fue una inversión, digamos, relativamente fácil entre el COVID y la guerra. Un rally impresionante de precios. Es mucha gente que se empieza a plantear si estamos frente a un nuevo superciclo. Yo pienso que no. Pienso que estamos frente a un cambio de precios relativos, que no es lo mismo que un superciclo, que es cuando suben todos los productos casi al unísono. Cuando uno quiere invertir en commodities hay distintas alternativas. Están las inversiones físicas directas, que es comprar tierra, por ejemplo, si uno quiere algo agrícola, comprar una mina, comprar inventarios físicos. Eso es bastante complicado de gestionar. Entonces, las alternativas son comprar derivados. O sea, uno puede comprar futuros, puede comprar opciones, puede comprar índices de materias primas, o hacer una inversión en un hedge fund, que tiene la ventaja de poder jugar tanto del lado long como del lado short. Otra alternativa sería comprar acciones o deudas de empresas vinculadas a estas actividades. Venture capital, private equity, compañías públicas. Muchas de las compañías de trading son privadas, entonces no tienen acceso al inversor. Esa es una de las restricciones. Las compañías más exitosas, Cargill en lo agrícola, Vitol, Trafigura, Energía, son empresas privadas, entonces uno no puede invertir en esas empresas. Y una puntualización, compañías públicas son compañías cotizadas. Cotizadas, correcto. Public companies, no compañías estatales. No estatales, son compañías que cotizan en la bolsa. De acuerdo. Sí. Cuando hablamos de commodities siempre me gusta empezar aclarando un poco cuál es la dimensión de este mundo de los commodities. El producto bruto global es de 100 barras 102 trillones de dólares. Trillones como miles de billones, ¿no? El mundo de los commodities es muy difícil de precisar exactamente porque los volúmenes cambian todos los años, los precios cambian todos los años, pero aproximadamente uno puede decir que entre un 10 y un 15% de ese producto bruto mundial son commodities. Hay tres grandes familias. La familia más grande es la familia de energía, que ocupa alrededor de un 60% del total. Después lo agrícola ocupa un 20%, más o menos, y metales y minerales ocupan otro 20%. Dentro de lo agrícola se distinguen dos grandes familias. Granos y laiginosas por un lado y soft por otro. Dentro de soft está el azúcar, el cacao, el café, el algodón, el jugo de naranja. A veces la gente se refiere a lo agrícola en general como soft, pero nosotros dentro del mundo de la agrícola hacemos esta distinción. Granos y laiginosas serían trigo, maíz, harinas, aceite, sorgo, soja. Así que, bueno, y el rey de todos los commodities es el crudo. El crudo es aproximadamente un 40, 45% de todo el mundo de los commodities. Y tiene una influencia muy, muy grande a través de funciones de costos en muchos productos. Entonces, cualquier cosa que pasa con el crudo salpica al resto de los productos. Cuando hablamos de formación de precios, me gusta siempre ejemplificarlo de esta forma. Es como que tenemos un triángulo, tenemos las variables microeconómicas, que es ni más ni menos que oferta y demanda. Esas variables son fundamentales porque los precios siempre van a tender en el largo plazo a lo que indican las variables micro fundamentales. Pero también hay variables macro que van a afectar de alguna forma la formación de precios. Y, por último, tenemos la actividad de los fondos. Los fondos son una figura muy discutida en todo esto porque hay gente que piensa que determinan precios. Yo pienso que no. Yo pienso que los fondos catalizan movimientos de precios. Pero el fondo no determina cuál es el valor, sino que indica hacia dónde va el valor fundamental. Entonces, tenemos esta interacción de estos 3 grupos, que son los que van básicamente marcando la secuencia de precios. Cuando hablas de fondos, te hablas de los hedge funds que has mencionado antes. Y los índices. Y los fondos índices. Que son los más grandes de todos. Ahora vamos a explicar eso. Sí, son los más importantes de todos. Primero, ¿por qué hay trading de commodities? Y la clave en todo esto es la sincronicidad. La oferta y la demanda no se mueven al unísono. Cuando uno quiere comprar café, no va a comprarle un productor de café. Alguien tiene que haber tomado una posición en el medio. Entonces, esas personas que toman esas posiciones de riesgo para sincronizar esos movimientos entre demanda y oferta son los traders. Que lo hacen en 3 dimensiones diferentes. Lo hacen en la dimensión geográfica. O sea, tratan de hacerlo desde lugares que las cosas sobran a lugares que faltan. Brasil exportando soja a China, por ejemplo. De momentos que sobran a momentos que faltan. Que es básicamente el juego de las curvas. Que pueden estar en carry o con tango o invertidas o en backwardation. Y también traerás la forma. Puede ser convertir trigo en harina. Convertir crudo en gasolina. Esas son las 3 dimensiones en las que los traders van participando. De los 3 vértices del triángulo, el primero es el más simple. Demanda y oferta. Los traders básicamente están tratando todo el tiempo de analizar cómo se van a mover estas curvas. La demanda y oferta. Y detectar cuál va a ser el nuevo precio de equilibrio y posicionarse acorde. Si pensamos que el precio va a bajar, shorteamos los mercados, que es venderlo. Si pensamos que el precio va a subir, nos vamos long al mercado, que es comprarlo. O sea que, Ivo, estos traders son básicamente especuladores. Que proveen de liquidez al mercado. O sea, sin ellos sería muchísimo más difícil encontrar el match entre el comprador y el vendedor. Con lo cual son muy necesarios. Muy necesarios. Lo digo porque muchas veces, sobre todo desde la política, se los denuestra. No, no, pero las especuladoras son claves para que el precio tenga algún tipo de continuidad. Serían saltos discretos en precios. No tendríamos casi nada de liquidez y sería casi imposible expresar un view sobre el mercado porque no tendríamos contraparte. Muy bien. Entonces, los mercados cuando van madurando, se van, digamos, populando con cada vez más números de especuladores que le van dando cada vez más liquidez y hacen que el mercado sea más atractivo. La ventaja competitiva de un trader en la parte micro surge de poder anticipar esos desequilibrios de oferta y demanda. Y lo que tenemos que hacer es tratar de identificar si hay sobrantes o faltantes. Para esto hay tecnología, hay analistas. Bueno, y hay casas, digamos, que lo hacen mejor que otras y son los que mejor les va. Dentro del mundo macro, esto daría para una clase en sí misma, pero vamos a ir muy rápido. Las claves fundamentales del mundo macro para cómo influyen el precio de los comodos, que es el crecimiento del producto bruto. Ahí se ve la íntima relación que hay con el sector real de la economía. O sea, más allá de que uno pueda decir que hay especulación al raro de los precios, hay una conexión muy íntima entre crecimiento del producto y necesidad de materias primas. O sea, las economías que crecen tienen más demanda de commodities y las que no crecen tienen menos demanda. Y por eso, si hay, digamos, crecimiento, hay una tendencia al alza del precio de los commodities y viceversa. Después, la política monetaria y reserva federal es muy importante. Cuando tenemos políticas monetarias laxas, los precios de los commodities tienden a subir y viceversa. O sea, las tasas reales de interés, o sea, tasa nominal menos inflación. Cuando tenemos tasas neutrales o negativas hay una tendencia a la suba. Después, las condiciones financieras generales que mide el indicador este de Goldman Sachs, el Goldman Sachs Liquidity. Si está muy holgado tienden a subir los commodities, si está restrictivo tienden a bajar. El tema del valor internacional del dólar, que después vamos a reflexionar especialmente sobre eso. Porque la relación tradicional indica que cuando tenemos dólar débil, que es la unidad de cuenta de la mayoría de los commodities, los precios de los commodities suben. Y viceversa, esta relación está rota desde hace un tiempo y voy a explicar por qué creo que está rota. Después tenemos la famosa inflación, que cuando pensamos que hay más inflación la gente sale a comprar commodities y viceversa. El tema de la volatilidad, que está medido a través del índice VIX. Y el tema del precio del petróleo. Estas son todas, el precio del petróleo es una variable micro, pero como afecta, digamos, a todos los mercados, la incluí dentro de lo macro. Esta tablita, digamos, es bastante útil para ver cómo se correlacionan cada una de estos ítems con tendencias. Después es una cuestión de prudencia en el juicio de cada uno, cómo combinar cada una de estas cosas. Porque a veces se contradicen. Por ejemplo, en este momento tenemos una política monetaria de la FED que todo el mundo estaba esperando que la FED baje tasas. A principio de año esperábamos siete bajas de tasas. Hasta ayer estábamos solamente esperando dos bajas de tasas. Después del 3,5% de inflación que salió a las 2 y media de la tarde, probablemente la FED no baje las tasas. Entonces, esa es una indicación de que la política monetaria se va poniendo más ajustada con respecto a las expectativas, lo que es restrictivo y bajista. Pero, por otro lado, las condiciones financieras están como cómodas porque los precios de las acciones están muy altos. Y eso es lo opuesto. Entonces, bueno, el trade ahí tiene que, de alguna forma, sopesar y ponderar cuál es la importancia relativa de cada una de estas variables. Hay un, como dije al principio, una relación muy estrecha entre el crecimiento mundial y precios de las materias primas. En el siglo XXI, el Producto Bruto Mundial ha crecido un 3% promedio por año. En el año 2020, con el COVID, se contrajo un 3%. En el año 2021, se expandió un 6%. Y ahora volvimos a ese crecimiento del 3%. Pero nunca hicimos el catch-up de lo que nos perdimos durante el COVID. Entonces, el Producto Bruto está operando, digamos, con un gap frente a la tendencia que traía antes del COVID. Y eso se siente en el mundo de los commodities un poco de al lado de la demanda. Es como que le falta un tirón a la demanda. El mercado está, en general, relativamente pesado. Cuando hablamos de lo macro, para sintetizar esto, y esto es una simplificación, las dos macros claves son, en el mundo de los commodities, Estados Unidos y China. Estados Unidos, a través de la política macroeconómica, la Reserva Federal, y China, el crecimiento de su economía. Hoy, en Estados Unidos, estamos con una política monetaria que se esperaba que se vaya volviendo más laxa, pero no es el caso. Tenemos una política fiscal muy expansiva. Y del lado de China, tenemos una economía que crece mucho menos que antes. China crecía durante el siglo XXI a un 8% de promedio. Creció los primeros 10 años al 10. Del 10 al 20, creció al 7. El año pasado creció al 5. La proyección para este año es del 5. Y los bancos proyectan que va a crecer solamente el 4 o el 3% en los próximos años. Entonces, lo que eso indica es que la gran locomotora que era China se va desacelerando. Sigue siendo la segunda economía del mundo, muy importante, pero cada vez tira menos. Piensen que era tan importante la presencia de China que explicaba aproximadamente un 30-35% de todo el crecimiento mundial durante este siglo. Si China crece solamente al 3 o al 4, va a explicar solamente un 20% del crecimiento mundial. Sigue siendo muy importante, pero empieza de alguna forma a perder relevancia. Por eso, en momentos en que, digamos, los commodities están muy calientes, digamos, es cuando tenemos una política monetaria laxa en Estados Unidos, como tuvimos durante el COVID, por ejemplo, con una economía de China que crece mucho. Ese es el momento ideal. Y ahora estamos en un lugar que yo creo que es el punto rojo, que la política monetaria está más restrictiva y China crece menos. Pero hay que ver siempre dónde colocamos, digamos, ese botón para ver cómo nos posicionamos después frente a una visión más general. Es muy importante poder determinar eso. Lo macro tiene cada vez más importancia porque los índices participan cada vez más activamente del mundo de los commodities. Entonces, esto hace que algunos movimientos se expandan, digamos, a muchos commodities al mismo tiempo. Porque los índices compran muchos commodities juntos. Entonces, empezamos a ver que los shock globales de demanda y oferta han ganado importancia en términos relativos contra los motivos estrictamente microeconómicos. Si uno toma, por ejemplo, entre el 1970 y el 2021, podemos explicar lo que está en amarillo ahí, que es el 60% de motivos de precios vienen por el lado de los mercados en sí mismos y el 40% restante viene por motivos macro. Si analizamos solamente los últimos 30 años, vemos cómo pierden importancia los motivos micro y ganan importancia los motivos macro. Eso está muy asociado a la presencia activa de los índices en los mercados. Permites una pregunta. Aquí se ha hablado mucho, hace quizás dos años más que ahora, del impacto de los índices en la fijación de precios de la renta variable, de las acciones. Y una de las críticas que se hacía a los índices y, por tanto, a la indexación, era que se compraba a ciegas. El índice compra a ciegas y, por tanto, valora mal eso. O sea, la fijación de precios está trastocada porque no se está mirando realmente que se está comprando, sino que el algoritmo, digamos, compra lo que toca comprar, dada la situación de esa compañía o de ese índice. ¿Pasa que algo parecido tú también estás fijando precios de forma a ciegas? Sí, pero hay índices con distintos pesos relativos de commodity. Entonces, depende mucho del inversor si conoce, digamos, más o menos el métier. Si no, la tendencia es como englobar todo y meter todo en una sola canasta. Por eso yo digo que commodities como asset class es un término un poco engañoso porque cada familia y dentro de cada familia, cada subfamilia, tiene comportamientos que son muy diferentes. Pero hay una tendencia un poco a hacer eso que es lo que lleva como consecuencia a esto que estamos viendo. También te digo que una de las respuestas a esa crítica, a la indexación, es que el índice compra porque hay alguien que le vende y le vende el gestor activo. Es decir, el inversor que sabe lo que valen las cosas y decide entrenar como contrapartida vendiendo ese activo ya está fijando precios. Es decir, la variable de gestión activa ya está presente en esa fijación de precios porque es el vendedor. Exactamente. Sí, que es el que toma ventaja de los mercados, tanto cuando suben como cuando bajan. O sea, entregar, digamos, tu inversión solamente a un inversor pasivo que compra solamente es dejar la mitad de la historia sin contar de alguna forma o sin aprovechar. Muy bien. Ahora, si bien hay esta sincronización, podemos ver también que se va como segmentando y no todos los precios se comportan igual. Los movimientos están más sincronizados, por lo que decías vos recién, especialmente por la participación de los índices. Ahora, detrás de esos movimientos sincronizados sigue habiendo una riqueza enorme de movimientos de precios relativos. Si uno toma, por ejemplo, lo que pasó en el año 2023 y es toda una serie arbitraria de precios de commodities, puede ver que hay commodities que aumentaron de precio como la cocoa un 61%, mientras que otros como el níquel bajó el 45%. Entonces, imagínense las posibilidades que hay de precios relativos jugando spreads y no jugando una posición direccional. Este de 2023, digamos, del 2024 vemos lo mismo. Como vemos precios como la cocoa sigue aumentando, el gas natural se pulverizó de precios. Y en el caso más específicamente del mundo agrícola, lo que tuvimos es un movimiento de precios relativos, donde los granos y la ginosas, que era una de las dos grandes familias, perdieron valor y los soft ganaron valor. El motivo de eso es que pasamos a tener un año que se llama el niño. En los años niño sufren las cosechas que crecen alrededor del Ecuador, básicamente. Entonces, sufre el café, sufre la cocoa, sufre el azúcar, mientras que los otros granos y la ginosas encuentran condiciones propicias y tuvimos cosechas récord de trigo, tuvimos cosechas récord de maíz en Estados Unidos, tuvimos cosechas récord de soja en Sudamérica. Y eso a pesar del cambio climático, tuvimos cosechas récord después de tener problemas por la niña en los años anteriores. Yo creo que el fenómeno del niño y la niña, para analizar los mercados agrícolas, es mucho más relevante que cualquier hipótesis de cambio climático, que son hipótesis muy difíciles de falsar, porque es como que todo confirma el cambio climático. Entonces, Popper, digamos, estaría bastante incómodo con esto porque no hay nada que refute la teoría, básicamente. ¿Podrías definir este verbo, la falsación de hipótesis, para quienes no entiendan o no conozcan a Popper? Popper dice que la forma de crecer en el conocimiento científico es planteando hipótesis que uno puede contrastar con la realidad y en la medida que uno las falsea, o sea, en la medida que la realidad nos dice que estamos equivocados, avanzamos en el conocimiento y planteamos otra hipótesis. Lo que yo digo es que el calentamiento climático solo encuentra confirmaciones de hipótesis. O sea, si hace calor hay calentamiento climático, si hace frío el calentamiento climático. Bueno, el tema del niño es una hipótesis más científica porque nos permite prever con un poco más de precisión algunos fenómenos y podemos descartar hipótesis. Eso es lo que estoy tratando de decir. Siempre recomiendo leer a Popper, creo que nadie lo lee, pobre Popper, pero como trader soy un gran fan de Popper. ¿De los dineros una recomendación? ¿La sociedad abierta a lo mejor o...? Sí, conjeturas y refutaciones. Para un trader es clave porque... ¿Cuál de ellos? Conjeturas y refutaciones creo que es mejor. La sociedad abierta es de sus enemigos más políticos. Más de política. Conjeturas y refutaciones es más epistemológico. Y para el trader es clave, básicamente tener la flexibilidad mental para poder admitir que uno está equivocado y cambiar de opinión sin ningún tipo de remordimiento. Y para el inversor, imagínate. Aquí en Value School lo vamos a hacer todo un día. Claro, porque yo digo siempre, el trader no tiene como objetivo descubrir la verdad. Tiene como objetivo ganar dinero. O sea que no es lo mismo. Si el dinero y la verdad coinciden, mucho mejor, digamos. Pero a veces no coinciden. Así que... Dinámica de precios. Acá hay una combinación linda entre dos aristas del... Dos vértices del... ¿Qué pasa cuando tenemos combinaciones micro y macro? Por ejemplo, si el mundo micro, oferta y demanda. Más demanda, menos oferta, está muy bullish. Al mismo momento que tenemos un entorno macro muy bullish, la consecuencia va a ser que los precios van a estar en un entorno de mucha efervescencia. Lo opuesto. Si estamos en un entorno micro-verish y macro-verish, los precios van a bajar mucho. Se complica un poco cuando estamos combinando y tenemos a lo mejor un entorno micro que es bullish con un entorno macro-verish. Como yo soy de los que piensa que en el fondo siempre van a prevalecer los fundamentales micros, los precios van a subir, pero como tenemos a la macro en contra, van a tardar en subir. Y lo opuesto. Cuando tenemos una micro-verish y una macro-bullish, los precios van a terminar bajando, pero les va a llevar un poco más de tiempo. El arte del trading, porque yo creo que es un arte, una ciencia, está en cómo posicionarse en cada uno de estos cuadrantes. No hay nada que nos indique. Yo cuando doy clase en la facultad, los chicos me dicen, ¿qué puedo leer para ser un trader? Es como decirle a Messi, ¿qué libro puedo leer para patear bien los penales? Él no creo que te sepa explicar. O sea, uno puede mejorar, uno puede pulir cosas, pero hay algunas cosas que son bastante difíciles de transmitir, creo. O sea, que uno se entrena, se entrena con el trabajo y la práctica. Yo creo que uno puede entrenar, pero hay algunos condimentos que son difíciles de adquirir leyendo un libro. Sí, sí, sí. O sea, hay que tener cuidado con eso. Vale, voy a traducir para los que están escuchando la grabación bullish y que no saben a lo mejor tanto inglés. El inglés es alcista y bearish es bajista. Bear el oso y bullish el toro. Claro, les cuento dónde viene. O sea, cuando ataca el toro, el toro ataca así y te cornea de abajo para arriba y el oso viene y te ataca así de arriba para abajo. Ese es el motivo. Ah, yo no lo sabía. Claro. Así de llamarlo. Fíjate que bueno. Eso es más fácil de acordarse. Sí, sí, sí. Esto es para que se den una idea del tamaño de los distintos mercados. Como les dije antes, el mercado, digamos, clave, el rey en el mundo de los commodities es el crudo. Y fíjense que los 2 mercados que traigan crudo, Brent y WTI, son los 2 más grandes en toda esta lista. Después aparece el oro. Por supuesto, estas listas van modificándose año tras año. Pero fíjense que el primer mercado agrícola aparece solamente número 8 en la lista. O sea, los mercados agrícolas son bastante más chicos que los mercados de energía. Ahora, acá si nos concentramos solamente en el mundo agrícola, el mundo de la soja es el más grande de todos. Y tenemos acá, por ejemplo, colza, el café robusta que ahora está subiendo mucho de precio. Fíjense la gran diferencia que hay. Por eso es muy importante. Uno a veces lee en las noticias, subió el precio del café y bajó el precio de la soja. El impacto no es, se compensa uno con otro. Son mercados de tamaños muy, muy diferentes. Los mercados de granos y de la ginosas son mucho más grandes que los mercados soft. Por ejemplo, o sea, si baja el precio del trigo, o sea, para el impacto en el mundo es mucho más grande que si sube el precio del azúcar, por ejemplo. O sea, son mercados que hay que tener en cuenta, son tamaños muy, muy distintos. Esto es un poco respondiendo a lo que vos me preguntabas antes. ¿Cuáles son los principales actores del mercado? Hay 3, básicamente, grandes grupos. Uno son los comerciales, que son los traders que tienen contacto con el mundo físico. Los más importantes en el mundo agrícola estrictamente son ADM, Bunge y Cargill. Si habláramos de energía, no sé, hablamos de Shell, Total. En el mundo de los metales hablaríamos de Trafigura, de Glencore. Después tenemos los índices, los index funds y después tenemos los hedge funds. A mí me gusta mostrarlos con, porque es fácil como regla mnemotécnica. Los comerciales son los delfines, son quizás los más inteligentes del mercado. Son los que capturan oportunidades todo el tiempo porque son los que conocen el mercado al dedillo. Los hedge funds son los tiburones, que son los que detectan una oportunidad y van violentamente contra eso, pero muchas veces suelen equivocarse. Y los otros son las ballenas, que flotan lentamente por ahí, que no toman todas las oportunidades y que son, básicamente, los que le dan volumen al mercado, pero no son los que capturan todas las oportunidades. Entiendo, Ivo, que dentro de fondos índices están, por ejemplo, en Downments Universidades, ahí pones Harvard, pero también fondos de pensiones. Fondos de pensiones tiene una participación. Profesores de sindicatos muy grandes, profesionales. Sí. Por eso cualquier asignación chiquita de cualquiera de esos fondos, que son enormes, tiene un impacto muy grande en el mundo de los commodities, que vamos a estar después, son mercados muy chiquitos. Hay que acordarse de eso. Hay una gran desproporción entre el mundo financiero y el mundo de los commodities. Entonces, cuando hay un switch de fondos del financiero al commodity en el corto plazo, hace mucho ruido. De ida y de vuelta. De acuerdo. Los comerciales, como decía antes, los más conocidos en el mundo agrícola, Cargill, IDM, Bunge, Kofco, es China. En Asia, Wilmar, Olam, Trader de Soft, Ecom, Sucafina, Sub, Dembolcafé, Raizen, Vitoles de Energía, Trader Japoneses. Después, estas son las compañías más globales. Después hay compañías regionales, hay compañías locales. Y también participan hedge funds y bancos. Estos son los que le dan básicamente vida a todos los mercados. Dentro de los hedge funds hay distintos tipos. Hay hedge funds que son operados por ex-traders de casas comerciales. Entonces, siguen una lógica muy parecida, que es una lógica casi estrictamente fundamental. Después hay traders que tradean commodities como parte de un portafolio macro, contra acciones, contra monedas. Por ejemplo, alguien es, por ejemplo, bajista, el real brasileño, tal vez venda soja en vez de vender el real brasileño. Ese tipo de juegos. Y después hay cada vez más fondos sistemáticos, que son básicamente algoritmos que toman decisiones y que pueden llegar a ser casi un 70% del total de los fondos en este momento. Los hedge funds suelen estar long en el mercado, pero no siempre. 70% de las veces suelen estar long. 30% suelen estar short. Ahora estamos en un momento que los hedge funds, en el caso de commodities agrícolas, están short. Están muy short. Los index funds, que es la otra gran familia, que es las ballenas, ¿por qué participan? Empezaron a participar activamente en el año 2006, 2007 como consecuencia de este paper. Gorton y Ravenhorst escribieron un paper que se llama Facts and Fantasies about Commodity Futures. Lo que ellos dijeron es que si uno quiere diversificar sus portafolios, tiene que tener un poquito de commodities para diversificar acciones y bonos. La conclusión es que no es tan así como ellos dijeron originalmente, pero ese paper abrió la puerta para lo que se conoce como la financialización del mundo de los commodities. Eso sucedió en ese periodo que morqué junto con el crecimiento de China y junto con la primera gran expansión de biocombustibles. La combinación del crecimiento de China más la expansión de biocombustibles, que generó demanda extrasistema, digamos, más la financialización, fue lo que dio lugar a un gran boom de los commodities en ese periodo, que fue una época de oro. Yo digo, para mí estar en Cargill en esa época era como jugar la champion. O sea, era un momento espectacular con un montón de oportunidades y jugando en un gran equipo. O sea, fue una gran oportunidad a nivel profesional. Después, aparte de este motivo, que es el motivo de diversificación, mucha gente recomienda comprar commodities como hedge contra la inflación. Y ahí es donde viene un poco el motivo de nuestro libro y donde yo digo, funciona, no siempre, hay que tener cuidado. O sea, yo nunca debí decir, no compren commodities porque me gano la vida haciendo esto. O sea, comprando y vendiendo. Pero hay que tener mucho cuidado contra esto porque es una simplificación, yo creo, de parte de los bancos y que puede llevar a errores gravísimos si uno entra con un timing inadecuado. Ivo, una pregunta acerca del artículo y la idea de diversificación que se plantea en el artículo, que yo no lo he leído. Generalmente, en la inversión se plantea que basta, incluso se llaman carteras 60-40, con llevar un 60% de nota variable, un 40%, eso ya te diversifica suficientemente. Entiendo que el planteamiento del artículo es, eso no basta. Claro, ponerle un 5 o 10% de commodities, te diría el artículo. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué esa...? Porque hacen cálculos y muestran que de esa forma diversificás mejor el riesgo en términos de retornos. Y después lo que se cuestiona es si eso estuvo bien planteado o no estuvo bien planteado. ¿Pero acaso plantean que la renta fija y la variable, aún así, están bastante correlacionadas y...? No, están decorrelacionadas, eso es lo que él argumenta. Por eso, al estar decorrelacionado, sugiere diversificar de esa forma. Y te mejora los ratios, básicamente. De acuerdo. Ese fue el argumento inicial y fruto de eso, la gente empezó, por ejemplo, los, o sea, el sindicato de maestros de California que tiene miles de millones, me empezó a poner 1 o 2% en commodities y después todos se empiezan a seguir unos con otros. Y eso fue un influjo muy grande de fondos al mercado que después salieron a partir del 2012, 2013 y volvieron a empezar a entrar junto con toda la tormenta perfecta que se arma a partir del COVID. Esto paso porque si no se va a hacer muy largo para traducir y todo eso. Los index funds, fíjense la participación que tienen, son muy grandes y suben y bajan acorde con más que nada las expectativas de inflación. Acá en verde lo que tenemos son expectativas de inflación y en blanco el tamaño que tienen los index funds. O sea, ellos siguen mucho esa lógica. O sea, cuando hay expectativa de inflación en alta, compran mucho y después salen, pero nunca se van short. Hay siempre como un long estructural en el mercado en manos de los índices. ¿Quiénes son los principales inversores en estos famosos índices que tienen tanta relevancia por el tamaño que tienen? Fondos de pensión, fundaciones que pueden asignarle un 3% del porfolio, pero de porfolios muy grandes. Family offices también participan. Algunos mutual funds y algunos hedge funds también hacen algunas, digamos, inversiones para diversificar su propio riesgo en índices. Existen innumerables cantidades de índices. Acá yo puse 3 o 4 a modo de ejemplo, el CRB, el de Goldman Sachs, el de Bloomberg, el del Deutsche Bank. La diferencia que tienen unos con otros es qué productos se incluyen, cómo rebalancean las posiciones. Rebalancear es lo siguiente. Supóngase que un índice empieza con, para simplificar, 33% de energía, 33% de agua y 33% de metales. Y a finalizar el año subió mucho la energía. Entonces, la energía representa el 80% de todo el valor. Bueno, cuando rebalancea, vende energía y compra el otro para volver al 33% original. Entonces, cada índice es diferente en cuanto a su política de rebalanceo, con qué frecuencia se rebalancea y qué criterios usa para el rolling. ¿El rolling qué quiere decir? Cuando uno invierte en commodities, tanto individuos como índices, casi siempre se invierte en la primera posición, que es la más líquida. Los commodities tienen una curva de tiempo y la primera posición es siempre la más líquida. Entonces, ¿qué pasa? Uno está invertido en la primera posición, pero llega un momento que esa posición se transforma en posición de entrega física. Como el índice no quiere recibir el físico, tiene que vender esa posición y comprar la siguiente. Vale. Te voy a preguntar por esto. Cuando dices posición, te está refiriendo a un contrato de futuro subyacente. Correcto. Claro, porque, por ejemplo, estos fondos de pensiones a los que has aludido antes, invierten en fondos indexados, cuyo subyacente, el activo son contratos de futuro sobre commodity. Por eso tú dices el riesgo este de la entrega, que es lo que no queremos, y se hace el rollover a la siguiente posición. Claro, por ejemplo, supóngase que alguien ahora tiene cocoa mayo. Vale. El 20 de abril, el contrato de cocoa mayo implica que el que está vendido nos puede entregar cocoa. Entonces, el fondo no quiere recibir cocoa. Entonces, lo que hace es, tiene una política de rolling, que se llama. Va a salir de la posición y va a comprar la posición siguiente. No todos los índices tienen la misma política de rolling. Entonces, el cómo y el cuándo va a diferenciar a cada uno de estos fondos. Y después de los fondos, estos tienen todos rendimientos muy diferentes. Fíjense, primero para ponderar, acá está la composición de cartera de cada uno de estos 3. Por ejemplo, el primero que es el de Goldman Sachs. Tiene 61% de energía, 10% de metales. Pero el de Bloomberg tiene solamente 36% de energía. Este tiene solamente el 31% de energía. Entonces, ¿qué pasa? Si sube mucho la energía, uno tiene que estar posicionado al de Goldman Sachs. Entonces, elegir bien cuál es, digamos, el promedio ponderado que uno va a elegir es muy, muy importante. Y como no todas las familias se comportan iguales, no todos suben y bajan al unísono. Y después vamos a ver cuáles tienen mejores chances de subir en determinados contextos. Esa elección es muy importante. Llevado al extremo, uno tendría que comprar solamente el commodity que mejor correlaciona con lo que quiere hacer en vez de diversificar tanto. Pero, bueno, los fondos lo hacen de esta manera. Bueno. Ahora, ¿cómo se componen los retornos de un dice commodity? Esto es interesante de ver. Porque no es solamente la evolución del precio spot o de la primera posición, sino que hay algunos otros aditamentos en el retorno final. Primero, hay un retorno estrictamente financiero por el capital no invertido. O sea, uno cuando compra futuros, tiene un efecto leverage porque uno tiene que poner todo el dinero. Entonces, hay una parte, digamos, de dinero que sobra. Y eso es una cuestión estrictamente financiera. Si estamos en un entorno de tasas de interés de cero, no gano nada, si estoy en una tasa de interés de 5%, gano el 5%. Pero ese 5% no tiene ningún vínculo con los commodities per se. Entonces, yo siempre digo, si vos vas a comprar un índice para obtener el rendimiento financiero, compro un bono del tesoro directamente. O sea, no te distraigas con el tema de los commodities. Después, hay un segundo tema que es un tema muy debatido en la literatura. Si existe un retorno por el rolling de posiciones. Hay una cosa que técnicamente se llama el rolling yield. Cuando los mercados están invertidos o en backwardation, hay gente que dice que uno por vender la primera posición, que está más cara que la segunda, obtiene un retorno. Y eso para mí es un mito. Uno, básicamente, sí, cuando un mercado está en invertido, el mercado invertido me indica que es muy probable que el mercado siga subiendo. O sea, que cuando yo compro la segunda posición, es muy probable que el precio de la segunda posición converja al valor de la primera. Entonces, yo voy a ganar. Pero no hay un yield como puede existir un yield de tasa de interés en un bono. No hay un rinde garantizado. Y tampoco nada nos garantiza que eso va a suceder. Porque si toda la curva baja, voy a perder. Entonces, llamarlo yield a mí me parece que es un exceso. Yo diría que a los índices les conviene invertir en mercados invertidos porque es probable que la segunda posición se aprecie, pero no hay ninguna garantía de que eso sea. ¿Nos podés explicar los conceptos de vanguardation, has dicho? Sí. Y con tango. Las curvas de futuro tienen, básicamente, la forma natural es un mercado en carry o con tango. Carry hablamos los de agrícola, con tango hablan los de energía. Lamentablemente usamos la misma dos palabras para lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que la primera posición vale menos que las posiciones diferidas. ¿Por qué yo digo que eso es lo natural? Porque en los mercados físicos, para llevar una posición spot a una diferida, tengo que pagar storage y tengo que pagar financiación. Y probablemente tenga que pagar un seguro también. Entonces, ese costo que le voy agregando, digamos, posición tras posición, va haciendo que aumente en teoría el precio. No quiere decir que el precio se va a sostener, pero esa es la forma de la curva. En los mercados invertidos hay algo que se llama convenience yield, que sería el rendimiento que uno tiene por tener el producto en ese momento. Cuando el convenience yield es más alto que los costos de carry, el mercado se invierte. Entonces, la posición disponible vale más que las posiciones diferidas. Eso es un poco el tema de las curvas. Vale, vale, vale. Y eso es muy rico. En el tema del trading, cuando tenemos curvas largas y con mucha liquidez, eso da lugar a muchísimas oportunidades. Digamos, traigamos mucho la forma de la curva. Por ejemplo, si yo compro un mercado en, lo digo esto como para la cámara, si compro un mercado en carry, esta es la posición spot, esta es la diferida, y el mercado se invierte, ahí yo puedo hacer una diferencia importante. Si vendo un mercado invertido que se va a carry, puedo hacer una diferencia importante también. Muy bien. Entonces, el tema del rolling de posiciones es un aditamiento adicional muy importante para el retorno de los índices. Después está el tema del retorno por rebalanceo. O sea, cuándo voy a mover, cuándo voy a vender lo que se apreció. Y último está el retorno más genuino de todos, que es la evolución del precio spot. Si compré café y el precio del café subió, eso tiene que refrescar al índice. Pero, de nuevo, ese punto 4 no es el único retorno. Es el retorno más natural, digamos. Pero está enriquecido por el retorno financiero, por el retorno de rolli y por el retorno de rebalanceo. Entonces, la construcción del índice es muy importante, porque nos puede dar muchas sorpresas combinando todos estos 4 ítems. Entonces, el tema cuando uno lee esos consejos que dicen la gente salgan a comprar commodities, es muy peligroso. Porque, ¿qué compro? ¿Qué commodity compro? ¿Con cuál de estos indicadores, digamos, me guío? Entonces, hay que hacer un poco más de research, digamos, ¿no? Muy interesante. Esto es un poco lo que les trataba de explicar recién, las estructuras de la primera, la azul, que es un mercado en carry. La naranjada es un mercado invertido o en backwardation. Backwardation. En momentos de crisis, por ejemplo, cuando tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, de 24 mercados que yo sigo habitualmente, 21 estaban invertidos. Porque en ese momento hay una gran demanda por la posición física disponible porque quiero asegurar eso porque no sé qué va a pasar. Hoy, uno de los indicadores de que se están normalizando los mercados es que de esos 24 hay solamente 9 invertidos. Hay 15 que están en carry, básicamente. Es un análogo a lo que pasa con la curva de tipos, ¿no? Entiendo que se dice que... Sí, sí, tiene una buena analogía con el tema de la curva de tipos. Muy bien. Esto es lo que les decía recién. En rojo están los mercados en carry y en verde están los mercados invertidos. Fíjese, cuando arranca la guerra, 21 mercados estaban invertidos. Y hoy solamente 10. Es solo una sensación de normalización de los mercados o de complicación de los mercados. Este es uno de los debates, para terminar con el tercer vértice del triángulo acerca de cuál es el rol de los fondos. Este es un debate técnico muy, muy grande que hay a nivel literatura. Este señor, que es un trader en Estados Unidos, que hace siempre declaraciones en el Congreso, y le está convencido que los fondos crean burbujas especulativas. Y Scott, que es un profesor muy, muy prestigioso de economía agrícola, él ha hecho un montón de investigaciones que yo comparto y él dice que no. Y él dice que los fondos, cuando hay convergencia entre el mundo de derivados y el mundo físico, los fondos no distorsionan los precios en el largo plazo. Porque siempre hay un momento en que el fondo tiene que recibir el físico. Y si no hay realmente demanda genuina para eso, lo va a vender y va a hacer que el precio baje. Entonces, en este debate, que es un debate muy interesante, yo me inclino por lo que dice acá don Scott Irwin. Esto es un poco para cuantificar lo que les decía antes sobre el tamaño relativo que tienen estos mercados. Y fíjense, yo creo que les va a asombrar. El mercado de acciones a nivel mundial es equivalente aproximadamente al Producto Bruto Mundial. 105 trillones de dólares. El mercado de deuda global tiene aproximadamente 300 trillones entre deuda pública y deuda privada. El tamaño de los mercados de commodities es un trillón. Y básicamente en manos de los index funds. Los hedge funds participan con 60, 70 billones. No es nada. O sea, es una hormiguita en frente de una manada de elefantes. Por eso, cada vez que hay un inflow financiero hacia commodities o un outflow, el impacto en el muy corto plazo puede ser enorme. Por ejemplo, la semana pasada hay un caso súper interesante que pasó. El fin de semana yo empiezo a leer en social media que había que comprar café robusta. Porque iba a repetir el mismo pattern que el cacao. El cacao se fue a las nubes. Entonces, la gente empieza a decir, el café robusta va a repetir el mismo. Bueno, el café robusta es un mercado súper chiquito. Miren, ¿se acuerdan que acá cuando estábamos viendo los tamaños de los mercados? Miren el café robusta, el tamaño. Entonces, claro, los fondos empiezan a comprar café robusta y de golpe lo hacen subir un 15% en una semana cuando no hay ningún motivo fundamental para eso. Ahora, cuando se dé la próxima posición de entrega, el mercado no se puede sostener ahí si el motivo no es fundamental. Si el motivo es fundamental, sí se puede sostener. Pero, entonces, ahí lo que podemos tener es una mini burbuja entre una posición de entrega y la otra. Oye, Ivo, has mencionado la palabra pattern en inglés, que es un patrón o una formación. Sí, un patrón o una formación. ¿Aludes con ello al análisis técnico? Te lo digo porque aquí, sabes que en Renta Variable mucha gente hace sus gráficos, encuentra sus figuras. Yo soy medio escéptico acerca de análisis técnico. ¿Tú prefieres el fundamental? Nosotros en Cargill siempre lo pensamos así de los mercados. Nosotros decimos que cuando somos traders somos como un piloto de avión en frente de un gran tablero. Nosotros le llamamos dashboard a eso. Está lleno de relojitos, así. Bueno, el análisis técnico es un relojito más que tenemos que mirar en ese tablero. Yo soy muy fundamentalista, digamos, para trader. Hay otra gente que le gusta más el análisis técnico. Yo, por una cuestión de Popper, soy antitécnico. Porque Popper dice que la historia nunca se repite. Y la primera página de cualquier libro de análisis técnico dice que la historia siempre se repite. Entonces, ahí tenemos un problema filosófico bastante grande. Aparte, para mí, los precios pasados no significan nada para la toma de decisiones, sobre todo cuando hubo inflación, porque los precios nominales están todos distorsionados. Pero, bueno, es un debate más filosófico. Pero la ley es técnico es muy importante en la formación de precios porque muchos de los hedge funds siguen análisis técnico para tomar sus decisiones. De acuerdo. O sea, que no lo quiero minimizar. Solamente digo que no condice, digamos, con mi filosofía de trading. Este es el tema de los fondos que a mí me parece siempre muy interesante desde un punto de vista político. Por ejemplo, cuando los precios se van a las nubes, como pasó cuando Rusia invadió Ucrania, todos los consumidores estaban, digamos, protestando porque los fondos llevaron los precios. Ahora, en algunos productos, que los precios han caído muchísimo, son los productores los que protestan acerca del rol de los fondos. O sea, los fondos son siempre los malos de la película, solamente porque catalizan los movimientos de precios. Yo siempre digo lo siguiente. Para mí, cuando el mercado sube, digamos, el fondo se adelantó al consumidor final. Entonces, el consumidor final está enojado porque el fondo se anticipó. Cuando los mercados bajan, el fondo se anticipó al productor. Y pasa eso. Supóngase que nosotros le llamamos en el diario ahora que va a subir mucho el precio del azúcar. Y probablemente alguien iría al supermercado y se compraría 5, 10 kilos de azúcar, pero uno se compraría 50 kilos de azúcar. Bueno, el fondo probablemente se compraría mucha azúcar y nos vendería el azúcar que nosotros vamos a usar dentro de un año sabiendo que el precio va a subir. Y pasa lo mismo con el productor. Esa es un poco la lógica de un lado y de otro. Este es un cuadrito que usamos para acompañar un poco la posición que tienen los fondos en el mercado. Acá tenemos en azul la posición long, en rojo la posición short y en negro el neto. Como decíamos antes, en un 70% de los casos, los hedge funds están long en el mercado. Es muy raro que estén short, pero ahora, por ejemplo, tenemos una posición short. Acá hay un debate últimamente también interesante que dicen que los fondos están en una posición record short. Yo soy un poco crítico de ese concepto porque ese concepto se refiere solamente a cantidad de contratos. Y hoy por hoy casi nadie mide riesgo en cantidad de contratos. Hoy el riesgo se mide en value at risk. Entonces, en la medida que no pongamos, no podamos ponderar esta posición por volatilidad, lo que nos va a dar como consecuencia value at risk, a mí me parece que es una medición que no es inútil, pero es incompleta. También habría que completarla con otra cosa, que es cuál es el porcentaje de la posición de los fondos entre las posiciones abiertas del mercado. Cuando los fondos tienen un porcentaje muy grande de la posición abierta, esa es una posición grande. Si el número de contratos es muy grande, pero la posición abierta es muy grande es como que es menos relevante. Entonces, mi postura es hay que reflexionar un poco sobre la metodología y hay que complementarla con algunas otras variables. Recién hablé de que dependiendo de lo que hagan los fondos o no, podemos tener algunas burbujas de precios o no. Entonces, estas son algunas recomendaciones acerca de cómo identificar burbujas de precios. Estas son algunas, pero hay más. Por ejemplo, si vemos que los precios están subiendo y al mismo tiempo los inventarios están subiendo, es muy probable que eso sea una burbuja de precios. Si los precios están subiendo y los inventarios están contagiéndose, digamos, es una suba de precios fundamental legítima. Si la curva de futuros está en carry y los precios están subiendo, probablemente sea una burbuja. Porque quiere decir que hoy estoy en la posición más barata y llevarlo para adelante, tendría que estar invertido el mercado para que la suba de precios sea genuina. Y después tengo un tema donde nos metemos ya en el mundo más físico. El concepto de prima, basis o differential es muy, muy importante para los traders fundamentales. Prima, basis o differential es el valor relativo del precio de un producto en una geografía versus el mercado de futuros que se usa como hedge. Por ejemplo, si yo estoy viendo soja argentina y uso Chicago como hedge, la soja argentina puede ganar o perder valor contra Chicago. Eso se llama que suben las basis o bajan las basis. Si el precio de Chicago está subiendo y la soja argentina acompaña o excede a Chicago, quiere decir que eso es una suba fundamental. Si el precio de Chicago está subiendo solo y ninguna geografía lo acompaña, es muy probable que eso sea una burbuja. Entonces, la fortaleza o debilidad de las basis me dice mucho acerca de lo que está pasando. Entender lo que pasa en las basis es algo que los traders comerciales entendemos bien y a veces los hedge funds y los índices entienden un poco menos. Esa es la ventaja del delfín, digamos, que sabe leer un poco lo que pasa en todo ese mundo que por ahí es un poco más oscuro para el resto de los participantes. ¿Por qué es tan importante la actividad de los fondos? Porque como especuladores son catalizadores de movimientos de precios, proveen liquidez al mercado, pero sí, la contrapartida de eso es que aumenta la volatilidad en el corto plazo. Ahora, el aumento de volatilidad para los traders es buena noticia. O sea, mercados con más volatilidad son mercados que generan más oportunidades. Mercados con menos volatilidad generan menos oportunidades. Por eso hay una correlación muy grande entre volatilidad y rentabilidad del trader. Cuando pasamos por momentos de alta volatilidad, como tuvimos entre el 20 y el 22, los traders tienen que ganar mucho dinero porque hay más oportunidades y si los precios están muy quietos, es imposible ganar dinero. Si la mercadería que yo estoy tradiando vale lo mismo los 365 días del año, aunque sea un genio del trading, no voy a poder capturar ninguna oportunidad. Credit Suisse, ustedes saben lo que le pasó a Credit Suisse. Bueno, esto había sacado en noviembre del año 2022. Encontramos que los commodities son algo súper importante para nuestras vidas porque lo comemos, porque pasa por la electricidad, todo. Así que consideramos que los commodities tienen que ser invertidos en época de inflación porque cuando los commodities suben, el costo de vida sube. Bueno, después que dijeron esto, el precio se pulverizó de casi todo. Digamos, pero nadie se acuerda de este tipo de cosas. Pero estas son las típicas cosas que sacan los... Una cosa más. Yo encontré brochures de bancos que se imprimieron hace unos 2 o 3 años que son exactamente iguales a los que se imprimieron en el año 2008, 2009, cuando tuvimos el último rally. O sea, es como que da la impresión que tienen el brochure listo para cada momento. El tema es ver qué pasó después. Este es uno de los índices en valores nominales. O sea, piensen la pobre persona que siguió estos consejos y compró commodities en el año 2008. Acá. Y hoy estamos acá. O sea, no les fue muy bien. O el que compró acá y vendió acá le fue fenómeno. El que compró acá y vendió acá. Pero esto quiere decir que la idea de estar pasivamente long es una quimera realmente. No conduce a nada. O sea, que no se practique ese buy and hold. No tiene sentido. Hay que estar metido, hay que estar acompañando. La idea es que uno pueda irse a dormir teniendo commodities y despertarse dentro de 4 años y pensar que le vamos a regalar la inflación. No existe. Puede ser y puede no ser. Ahora, como argentino hay una sola cosa en la que me siento capacitado para... El cable, perdona, que se te ha puesto. A lo mejor te puedes enganchar en él. Ahí mejor. Digo que como argentino hay una sola cosa en la que siento que tengo fundamentos para explicarle y es inflación. En inflación somos lamentablemente expertos en inflación. Y una cosa que me llama mucho la atención es que la mayoría de la gente sigue hablando de precios históricos de commodities en términos nominales. Y eso puede tener algún tipo de sentido cuando la inflación es el 1 o 2% anual. Cuando la inflación es tan alta como la que tuvimos en los últimos años, francamente no tiene ningún sentido hablar de precios nominales. No tiene ningún significado. Ahora, si este mismo gráfico que está en valores nominales lo deflacto por el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, fíjense cómo cambia el panorama. O sea, hoy que nos pensamos que estamos a niveles de commodities por ahí súper altos, estamos acá. Entonces, fíjense el que compró commodities para ajechearse contra la inflación en cualquier momento histórico acá, hoy se encuentra que está acá. O sea, que no le fue muy bien. Entonces, de nuevo, hay que tener mucho, mucho cuidado con los puntos de entrada y salida. Algo adicional, y esto es más técnico. Esto está todo medido, deflactado, usando el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Pero la canasta del índice de precios va cambiando cada tanto. Los gobiernos tratan de mostrar que hay menos inflación de la que realmente hay. Entonces, los índices de precios al consumidor empiezan a subestimar la inflación. Si yo pudiera hacer que no lo hice, fíjense esto. Lo que está en amarillo es el índice de inflación usando el índice de inflación anterior en Estados Unidos. Fíjense lo que hubiera sido la inflación, que ahora llegó solamente al 10%, si hubiéramos usado el índice anterior. Hubiera sido el 20%. ¿El anterior de cuándo procede? 1983. O sea, con los criterios de la cesta del 83 y con los actuales. Claro. Si yo pudiera hacer esto con ese índice, la curva sería todavía más drástica hacia abajo. Sí, sí, sí. Porque me hubiera protegido todavía menos. Sí, sí. O sea, si yo compré commodities diciendo, miren, yo me voy a comprar commodities porque quiero cubrirme de mis gastos de energía y de comida en el futuro. Bueno, me hubiera encontrado con una curva mucho peor. Entonces, también el componente ese de la cesta de inflación es clave para tomar este tipo de decisiones. Esta, fíjense qué parecida que es esta curva. Ah, esto es el precio del petróleo, que es el rey de los commodities, medido en oro, que es quizás el mejor commodity para cubrirse contra la inflación. Entonces, es muy interesante. La curva tiene casi la misma forma, fíjense. Pero fíjense cómo el precio del petróleo medido en oro también sistemáticamente va a a la baja. A pesar de ser, uno, el oro creo que es el mejor commodity para ajecharse contra la inflación y el petróleo debe ser uno, si no es el segundo, el tercero, en calidad. Acá vuelvo a lo mismo, a la distinción entre valores nominales y reales. Esto me llama tanto la atención y por eso insisto. A fines del 2022 le estaba dando una charla a un grupo de supermercadistas en España. Y cuando termino la charla les pregunto, ¿cómo esperan que sean las ventas en el 2023? Y me contestaron, mejores. Le digo, ¿cuánto mejores? Me dijo, 3%. Muy bien. Le digo, ¿cuánto va a ser la inflación? 5%. Le digo, entonces van a vender el 2% menos. Y le sorprendió eso. O sea, a mí me resulta tan obvio. Si no, yo tendría que estar celebrando en Argentina que tenemos los mejores salarios de la historia ahora. Y no tendrían a nadie de España. En España no tendrían ningún argentino. Y es al revés, ¿no es cierto? Pero, o sea, a mí me resulta tan obvio que me resulta raro que no les resulte tan obvio. Entonces seguimos hablando, por ejemplo, si ustedes abren el diario van a encontrar casi todos los días algún artículo donde dicen que estamos viendo el precio récord del aceite de oliva, por ejemplo. Bueno, no es el precio récord del aceite de oliva. El aceite de oliva vale 10.000, digamos. El precio récord del aceite de oliva es 1.995, llevado a moneda de hoy 12.000. El cacao, hoy vale 10.000 la tonelada. El precio récord del cacao es 1.977, llevado a moneda de hoy 25.000. Lo que estamos viendo son récord de precios nominales, pero comparar precios nominales de hoy contra 30 años atrás no tiene absolutamente ningún sentido. Por ejemplo, esta es la soja, que es el mercado que quizás más conozca. Cuando llegamos a este precio, 17.50, decíamos, estamos próximos a romper el récord histórico de la soja. Y no, en el año 73 el precio de la soja era el equivalente casi de 3.000 dólares por tonelada. En esa otra flechita era el equivalente a 855. Y hoy vale 400 en términos reales. Entonces, esa distinción a mí me parece muy, muy importante para realmente determinar lo que estamos hablando. Esto es lo que decía recién el mercado de cocoa. Vemos esto en términos nominales. Si lo corrigiéramos en términos reales, veríamos una curva que queda así. O sea que esto, perdona, Ivo, me hace acordarme de la apuesta de Julian Simon con Paul Ehrlich acerca de los precios descendentes de los commodities. Sí, pero bueno, yo diría que es un tema distinto. Bueno, hay una tendencia para mí estructural descendente, que es lo que decía Julian Simon. Esa deflación de estructural. Sí, pero eso es diferente al tema de, digamos, corregir por inflación nos permite ver esa tendencia estructural. Eso es lo que te quiero decir. O sea, lo que Julian Simon decía es esto, básicamente. Eso es. Claro. Pero solamente lo vemos cuando lo corregimos por inflación. Claro. Si no, muchas veces está escondido por el fenómeno inflacionario. Claro. Por ejemplo, hoy el precio del trigo, del maíz y de la soja, en términos reales, es más barato que antes del COVID. Pero en términos nominales es un poquito más alto. Pero desde el COVID hasta ahora tuvimos 20% de inflación. 20% es mucho. Claro. Entonces no podemos seguir comparando. Un tema importante en todo este tema de los commodities y la literatura es el tema de los superciclos de commodities. Muchas veces se habla de superciclos de commodities. Primero, casi nadie se pone de acuerdo acerca de qué es un superciclo. Entonces está bueno definir qué es un superciclo antes de decir si tenemos un superciclo. Un superciclo es una desviación grande, sostenida, de los que sean las tendencias naturales de largo plazo. Ha habido cuatro desde el comienzo del siglo XX. Uno tiene que ver mucho con el fenómeno de la industrialización y la reconstrucción post Primera Guerra Mundial. El segundo es el mismo efecto después de la Segunda Guerra Mundial. El tercero es un superciclo diferente, pues es un superciclo más de oferta que se da cuando se rompe el vínculo entre el dólar y el oro en 1971. Se junta eso con una crisis en el mercado alimentario liderado por Rusia y aparte se forma el OPEP en ese año. Entonces el precio del petróleo se cuadriplica, pasa de 2.50 por barril a 11 por barril. Ese es un superciclo que porque es de naturaleza de oferta es más corto. Y el último superciclo que tuvimos es entre 2004 y 2015, que fue el que yo comenté antes. China internacionalizándose, biocombustibles, financiarización. La gran duda es si estamos ahora adelante de un nuevo superciclo o no. Entonces en el 2020, cuando los precios empezaron a subir, mucha gente salió diciendo estamos de nuevo en las puertas de un nuevo superciclo. El economista, líder de la parte de commodities de Goldman Sachs, era muy verbal en todo esto. Y él daba como motivos de por cuál estábamos ante un nuevo superciclo. Primero, todo el fenómeno de la transición energética. Segundo, la desglobalización. Tercero, le hacía que hubo una redistribución de ingresos a favor de los más pobres que iba a incrementar más la demanda. Y cuarto, que estábamos en un entorno de desinversión estructural culpa de las políticas de IEG. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en el caso de fósiles, tradicionalmente se invierte en 700, 800 billones de dólares. Desde que tenemos políticas de IEG se invierte en 300, 400. Eso hace que haya un problema de oferta potencial en el futuro. Entonces él daba estos cuatro motivos como ejemplo. Los precios efectivamente subieron desde mayo del 2020 hasta que hicieron un pico cuando Rusia invierte a Ucrania. A partir de ahí caen sistemáticamente y ahora hemos tenido un pequeño rebote. Yo creo que más que nada por la perspectiva de que la Reserva Federal corte las tasas. Y eso se está de alguna forma corrigiendo. Lo que pasa en general cuando tenemos esa perspectiva de que va a subir la inflación y empiezan a seguir los bancos a recomendar que se invierta en commodities. Tenemos este fenómeno que yo lo denomino de overshooting. O sea que es que los precios suben más allá de lo que deberían subir. La tendencia de largo plazo, como dijimos recién, es a la baja. Por todo el tema este del debate de Julian Simon y Paul Elrich. Cuando los fondos financieros vienen a los mercados de commodities que son chiquitos, los llevan más allá, digamos, de su punto de equilibrio. Y ahí se ponen en movimiento dos tipos de efectos. Hay un efecto que se llama efecto económico, que desde un punto de vista micro, al llevar los precios más allá de los valores de equilibrio general, primero tenemos elasticidad de demanda que baja, porque las cosas están muy caras. Tenemos elasticidad de oferta que sube porque empieza a ser atractivo producir. Después de lo macro, los bancos centrales que ven que los precios suben, se empiezan a preocupar y empiezan con políticas restrictivas. Y después de un efecto porfolio, si yo soy un administrador de cartera y veo que las cosas subieron mucho más de lo que me imaginaba, vendo y compro algún activo que esté más atrasado. Entonces la combinación de esos efectos económicos y de porfolio hacen que los precios gradualmente se empiecen a desinflar, que fue lo que vimos en estos últimos dos años. Cualquiera que haya invertido en commodities en el año 2023 perdió un 10, 15% en el índice y aparte eso perdió un 3, 4% de inflación. Esto es lo que pasa si invirtiéramos, digamos, en un porfolio donde solamente acompaña la inflación, que es lo que está en aranjado, y en un índice de commodities entre el año 2006 y 2021. Ven que al principio cuando estábamos en el superciclo le ganamos y después perdemos. Acá lo que hicimos con Alan, que es el chico que escribió el libro conmigo, para analizar las distintas familias de commodities desagregamos las distintas familias para ver cómo se comporta cada familia contra la inflación. Y esta tablita, este heat map, muestra lo siguiente. ¿Qué pasaría? Acá hay un montón de combinaciones desde 1960 hasta fines del 2021. Entonces, acá muestra, yo compro, por ejemplo, Agris el 1 de enero de 1960 y lo vendo todos los días hasta llegar a fin del 2021. Después compro el 2 de enero y lo vendo todos los días. Bueno, el resultado es esto. Y lo que me da es que los precios agrícolas le ganaron solamente en el 22% de los casos a la inflación. Entonces, los precios agrícolas tienen una fuerte tendencia en el largo plazo a bajar en términos reales fruto de la innovación tecnológica. ¿Ven? Esto es lo que pasa desde 1960 hasta ahora. Esto es lo que pasó con el COVID y acá están corrigiendo de nuevo. Pero la tendencia a largo plazo es a la baja. Si tomamos metales industriales, níquel, copper, que todo eso puede cambiar ahora porque con el tema de la tensión energética hay otro tipo de demandas, solamente el 36% de los casos funcionó contra la inflación. O sea, fue mejor que los agrícolas, pero siendo una alternativa pobre. Si tomamos energía en general, ahí tenemos un poco más casos más interesantes. En el 67% de los casos funcionó contra la inflación. Si tomamos metales preciosos, 78% de los casos. ¿Esto incluye al oro? ¿Incluye al oro? ¿Oro, paradio, otros? Sí. En el caso del oro es paradójico porque ahora está funcionando bien, pero entre el 2018 y el 2021, 22 no funcionó. Entonces, nuestra hipótesis en el libro es que el oro en ese momento no funcionó porque las criptomonedas capturaban parte de los fondos que tradicionalmente hubieran ido al oro. Entonces, las criptomonedas en su momento llegaron a tener 3 trillones de dólares de inversión. El tamaño del mercado de oro era 12 trillones. O sea, que la habíamos de alguna forma privado de 3 trillones que naturalmente hubieran ido al oro. Y creo que eso es lo que a lo mejor desinfló un poco el oro. Es una hipótesis. Hay que ver cómo ahora los mercados se están comportando un poco diferente. Ahora, esto es para resumir un poco, ya vamos llegando al final. ¿Por qué estas estrategias de inversión no funcionan siempre? Primero, no todos los commodities se comportan igual. Las elasticidades de oferta de las distintas familias de commodities son muy distintas. Yo, por ejemplo, puedo, si tengo un precio alto de soja, en 6 meses tengo una cosecha de soja nueva. Pero tardo 7 años a lo mejor en tener una de café. Y a lo mejor tardo 10 años entre que empiezo un proyecto de inversión de energía y da sus frutos. Entonces, esas distintas elasticidades de oferta van a marcar evoluciones de precios muy diferentes. Segundo, lo que analizamos antes. No todos los índices de commodity reflejan lo mismo. Tienen distintas composiciones, distintos indicadores. Después no podemos obviar las reacciones financieras micro y macroeconómicas que se producen cuando los precios empiezan a subir. O sea, yo siempre digo, los precios suben y bajan. O sea, los precios suben y bajan. Entonces, no podemos pensar que los precios suben indefinidamente. Y después lo que es crucial es la importancia del timing de entrada y salida. O sea, si uno entra y sale bien de los mercados, sí, uno puede estar long y vender. Pero la idea de estar long sistemáticamente sin preocuparse por eso me parece inválida. Una de las relaciones que son más citadas o más usadas en el mundo de los commodities es esta relación inversa entre valor del dólar y precio de los commodities. Dólar internacional barato, commodities altos. Dólar internacional alto, commodities baratos. ¿Por qué esta relación yo creo que no es del todo válida? Primero, el índice que se usa para medir al dólar como moneda internacional es el del índice DXY. ¿Qué hay detrás del índice DXY? Básicamente es todo euro. 58% de la canasta es euro. 14% es yen, 12% es libra esterlina, 9% dólar canadiense, 4% corona sueca y 3.6% franco suizo. Primero, yo diría que la corona sueca con el mundo de los commodities mucho que ver que, digamos, no tiene. Yo lo que recomiendo hacer para seguir esta lógica, que como lógica me parece que puede ayudar, es construirte tu propio índice de monedas de acuerdo al commodity que estás tradeando. Por ejemplo, si yo tradea soja, hay dos monedas que no pueden faltar en ese indicador. Uno, el yuan chino, porque soja, China se compra el 60% de todo el flujo mundial de soja. Entonces, no puedo no tener el yuan chino en mi canasta de monedas. Y no puedo no tener el real brasileño, que es el gran productor mundial de soja. Entonces, si yo quiero seguir esta lógica del dólar, tengo que construirme mi propio índice de monedas para agregarle las monedas relevantes. Por ejemplo, si estuviera tradeando trigo, le tengo que poner rublo. Si estuviera tradeando cobre, le tengo que poner peso chileno. Pero hay algunas monedas acá que, digamos, no me aportan nada y faltan las monedas más relevantes. Ese es el primer tema. Fíjense acá, la correlación que hay entre el precio de la soja en Estados Unidos y el real brasileño. Es 0.85 la correlación. Y el real brasileño no está en la canasta de monedas. Entonces, y estoy seguro que si a esto yo le pusiera el yuan chino, lo enriquecería aún más todavía esta correlación. Digamos que conforme se acerca al 1 están más correlacionados. Claro. O sea, es una correlación muy alta. Muy alta. Van muy a la par en su evolución. Igual van cambiando, ¿no? Pero últimamente estaba en un 0.85. Y hay otro tema. Últimamente esta relación está rota. Lo que está pasando es que a veces el dólar se fortalece y los commodities suben o el dólar se debilita y los commodities bajan. O sea, se ha roto esa relación tradicional que había entre DXY y algún índice de commodities. Acá, por ejemplo, estaba usando el Goldman Sachs, pero con cualquiera. Y el motivo puede ser, esto es una hipótesis, esto no es original mío, esto lo saqué de un artículo del Banco de Basilea que tiene a veces research interesante. ¿Por qué puede ser que se haya roto esta relación que históricamente se ha dado bastante bien? Y el motivo puede ser que a partir del año 2019-2020, Estados Unidos pasa a ser un exportador neto de energía. Deja de ser un importador de energía y pasa a ser un exportador de energía. Eso quiere decir que cuando sube el precio de la energía, Estados Unidos mejora su balanza comercial. Si bien la balanza comercial es uno dentro de muchos otros elementos para determinar el valor de las monedas, un mayor precio de la energía fortalece al dólar. Y una caída en los precios de la energía debilita el dólar. Si eso fuera así, a lo mejor esta relación que ha funcionado siempre se rompió. Hasta ahora está pasando esto que digo, pero lleva nada más que un par de años, habría que darle un poco más de tiempo. Pero yo sigo viendo todo el tiempo citada la relación tradicional. Por ejemplo, hoy antes de venir acá salió el índice de inflación de Estados Unidos. Salió más alto de lo previsto. Como sale más alto de lo previsto, se calcula que la Reserva Federal no va a bajar las tasas. O las va a bajar menos. Si no baja las tasas, se fortalece el dólar. Entonces, en los análisis que yo leía, esto es bajista commodity, decía. Porque básicamente hace que el dólar esté más fuerte. Bueno, si lo que dice el del Banco Basilea tiene razón, me no va a pasar eso. O sea, es totalmente lo contrario lo que va a suceder. Entonces, ahí estamos frente a un cambio de paradigma importante, creo. Este es otro gráfico que lo veo todo el tiempo en análisis de inversión que dice, subió mucho la bolsa, no subieron los commodities, esto no se puede sostener, vamos a ver un ajuste. Bueno, para mí no tiene ningún sentido realmente eso. La rentabilidad de una empresa es P por Q. No la rentabilidad, las ventas. Después la rentabilidad dependerá de sus costos. Si P baja por cuestiones de innovación tecnológica, Q va a aumentar. Porque la productividad hace que aumente. Entonces, yo puedo tener una empresa que le va cada vez mejor, a pesar de que el producto que vende tenga un precio cada vez menor. En el caso agrícola es así. O sea, en el caso de las agrícolas, yo puedo vender trigo cada vez más barato, soja más barato, más barato, pero por productividad vendo cada vez más. Entonces, sería lógico en ese caso ver que la acción le va muy bien, mientras que el precio de los commodities va para abajo. Entonces, esta fascinación que tienen en tratar de ver que tienen que converger de vez en cuando, no le encuentro ningún fundamento teórico. La verdad que no veo por qué tienen que bajar las acciones y subir los commodities. Pensándolo desde un punto de vista estrictamente microeconómico, me parece que es falaz el argumento. Otro tema que se habla mucho es el tema de la correlación. Luis recién contaba que las correlaciones cuando llegan a 1 son más potentes, cuando están en 0 o negativas son correlaciones malas. Muchas veces se dice que los commodities correlacionan muy bien con la inflación. Y comparado con otros asset class, es cierto, los commodities correlacionan mejor, pero correlacionan muy poco. Fíjense, correlacionan solamente 0.20, o sea que en 0.80 de los casos no correlacionan bien. Ahora, piensen en lo siguiente. ¿Por qué es falaz el razonamiento? Supónganse que tenemos un commodity que sube todos los años el 9% y la inflación sube todos los años el 10. Si extendemos eso por 10 años, ¿cuál es el r cuadrado de esa correlación? 0.9. Sube el 9, sube el 10, 0.9. ¿Es una correlación fuerte o no? Sí. Pero todos los años yo pierdo 1%. Claro. Mis commodities suben el 9, la inflación sube el 10, en términos reales pierdo 1%, a pesar de tener una correlación del 0.9. Entonces, incluso cuando tenemos correlaciones fuertes hay que tener cuidado porque puede estar escondiendo un fenómeno más complicado. Digamos, los prospects de los bancos en este tema están llenos de este tipo de cosas. O sea, son como razonamientos falaces o conclusiones falaces. Sí, yo no creo que lo hagan a propósito necesariamente, pero creo que lo hace mucha gente que no entiende mucho del tema. Entonces, de vuelta, hay que dar mucho cuidado. Yo vuelvo a decir, yo no estoy tratando de disuadir a la gente que invierta como este. Lo que estoy tratando de decir es que hay que invertir con criterio y hay que estar más informado. Bueno, sobre todo como cobertura para la inflación dentro de una cartera de otros activos. O sea, estás planteando que quizá pueda no ser buena idea y que a lo mejor baste solamente con tener oro. Por supuesto. Claro, si tenés oro. Pero ¿para qué te hace falta ponerle trigo? Claro. Entonces, ¿para qué querés tener una mezcla de todo en el fondo? Hay mucha gente que argumenta que la calidad del portfolio está dado por si vos podés, digamos, diversificarlo mucho y tener un montón. Pero todas esas mediciones están hechas históricamente en mercados que no tenían liquidez, donde no había participación de fondos. O sea, que no sé la calidad realmente de esa información. Estas son un poco las conclusiones para terminar. En general, los commodities en general funcionan como un hedge contra la inflación en el muy corto plazo. Cuando de golpe hay expectativas de que la inflación va a subir porque todo el mundo se lanza, digamos, a comprar eso. Entonces, ahí sí funciona. Cuando vemos que las condiciones monetarias van a ser laxas, pero para que la suba sea sostenida en el tiempo es necesario que haya noticias fundamentales que lo sostengan. Noticias microeconómicas que lo sostengan. El timing de entrada y salida sigue siendo clave como en cualquier tipo de inversión. Por eso la característica táctica de esta estrategia desafía que sea una inversión estratégica de largo plazo. Es algo más de corto plazo. Yo digo siempre, los commodities son activos para tradear, no para invertir y sentarse encima. Los commodities parecen reaccionar mejor a la percepción de condiciones monetarias laxas que a la inflación per se. O sea, incluso cuando la política monetaria se vuelve más restrictiva, seguimos teniendo inflación por un tiempo, pero los commodities bajan rápidamente. Entonces, la reacción es más al tipo de política monetaria que al número de inflación en sí mismo. Es por eso que los precios de los commodities tienden a bajar cuando las condiciones monetarias comienzan a ajustarse, aunque todavía nos queda inflación por delante. A los que les gusta la teoría austríaca del ciclo, esto es consistente con la teoría del interés de Wixell. O sea, cuando tenemos un desequilibrio entre tasa monetaria y natural, se puede ver reflejado. Si estamos en un momento de auge, que Wixell lo definiría como que la tasa monetaria está por debajo de la natural, es un contexto expansivo y ahí tenemos los commodities que acompañan. Si de golpe sube la tasa monetaria al nivel de natural o incluso la monetaria supera la natural, que tendríamos un contexto deflacionario, ahí los commodities corrigen. O sea, que de alguna forma podríamos incluir esta teoría dentro de la teoría austríaca del ciclo. Cualquier posicionamiento tardío en el mercado se va a ver expuesto a un altísimo riesgo de pérdida como consecuencia de su potencial baja sumado al impacto de la inflación. Yo siempre ejemplifico esto. Cuando voy al dentista y el dentista me empieza a hablar de commodities, hay que vender. Porque hay algo básicamente que están llegando tarde. No todas las familias de commodities reaccionan igual frente a expectativas de inflación. Por ejemplo, la energía tiene un mejor track record que los productos agrícolas. Así que es clave elegir el instrumento adecuado. La paradoja de toda esta propuesta de que la inflación y los commodities se acompañan es que cuando las autoridades monetarias se empiezan a preocupar por la inflación, cambian la política monetaria, lo que revierte la tendencia en el precio de los commodities. Después yo siempre recomiendo, commodities hay que comprar cuando hay una buena razón microeconómica fundamental para hacerlo. La inflación para mí es más que nada ruido en este tipo de decisiones. Ahora, con respecto sobre todo a lo que dije de metales, que la correlación era pobre, hay que tener cuidado porque con la transición energética podemos empezar a generar correlaciones muy diferentes que en el futuro, que en el pasado. O sea, el níquel, el cobre, pueden llegar a tener un cuadro de oferta y demanda muy distinto. Y por último, los hedge fund activos, los que compran y venden, son mucho mejores instrumentos que los índices pasivos para capturar los movimientos al alza y a la baja. Porque pueden capturar toda la narrativa, toda la historia del movimiento de precios y no solamente la mitad. Así que bueno, eso es un poco lo que quería compartirles. Interesantísimo. Vamos a abrir el turno de preguntas aquí en la sala. ¿Quién querría hacer la primera pregunta al invitado? Bueno, pasamos un micrófono. Ahí, venga, pues adelante, porque yo tengo aquí un montón de ellas ya en el chat de YouTube. Vamos allá. Una muy básica. ¿Hasta el oro por las nubes con previsión de que siga subiendo? Yo no conozco mucho el mercado de oro, para ser franco. ¿Pero por qué? No, ahora hay una combinación de cosas. Yo creo que primero tenemos... ¿Por el tema micro? ¿Por lo que decía antes de la micro? No, yo creo que por el tema micro no. Acá hay otro tipo de influencias. De vuelta, no soy para nada un experto en oro. Si quiere que hablemos de soja, me puedo quedar 5 horas hablando de soja. Pero de oro le cuento un poquito lo que yo sé, que probablemente la gente que esté mirando sepa mucho más que yo. Pero yo creo que la percepción de que la política monetaria norteamericana iba a empezar a ser más laxa bajando las tasas de interés, ayuda a activos alternativos al dólar, como el oro, como el bitcoin. Eso es un tema. Segundo, creo que el tema de las sanciones que aplicó Estados Unidos en la guerra contra Rusia fue muy negativo para el dólar en general. Porque no creo que los bancos centrales de los chicos malos, digamos, estén muy cómodos, sentados en dólares. Si saben que ante cualquier tipo de cosa que hagan, Estados Unidos puede reaccionar con este tipo de sanciones. Entonces es lógico que tratan de diversificar de alguna forma. Y el banco chino, por ejemplo, en los últimos dos años ha comprado muchísimo oro. A mí se me ocurren que esas pueden ser algunos motivos. Y después hay otros motivos que por ahí es más, va en esa línea, pero a mí siempre me preguntan cuando doy charlas si yo pienso que alguna vez el dólar va a dejar de ser la reserva de valor internacional. Yo creo que quizás alguna vez, pero no en el corto plazo. Pero no porque el yuan chino o el rublo pasen a reemplazarlo. El mayor enemigo del dólar es Estados Unidos. O sea, Estados Unidos con su política fiscal delirante, con 7% de déficit fiscal, con 34 trillones de dólares de deuda, agregándole un trillón de deuda cada 100 días, sumado a lo que hizo con las sanciones, a mí me parece que Estados Unidos es el gran enemigo del dólar. No el surgimiento de los BRICS o el BRICS ampliado. Ese tipo de políticas. Y no sé qué va a pasar en el futuro si gana Trump. En general los republicanos suelen ser muy malos administradores fiscales, a pesar de que tienen un discurso más conservador. Generalmente incrementan los déficits porque bajan los impuestos y no bajan el gasto. Entonces, no sé, yo creo que hay dudas acerca del futuro del dólar. Entonces creo que parte de eso se ve reflejado en el oro. Esa es un poco mi visión. Ahora, si va a seguir o no, me da la impresión que se ha subido mucho, pero bueno. Gracias. Te voy a pasar una pregunta que nos formula nuestro común amigo Joel, Joel Grau. Gracias por sugerir que invitásemos a Ivo y a hacer de intermediario. De hecho, os recomiendo que vayáis al canal y veáis la charla que nos dio sobre los fletes marítimos y a lo que se dedica Joel, que es una pasada. Interesantísimo. Te quiero preguntar si ves a los grandes traders de energía entrando en agri con fuerza. Él dice que el ciclo en agri es más corto que en metales. Que por favor lo expliques. Sí, el ciclo en agri es más corto por lo que dije antes. Porque la respuesta de oferta es mucho más rápida. Entonces el mercado tiende a normalizarse más rápidamente. Entonces son ciclos más cortos. Los traders de energía en los últimos años, gracias a la volatilidad que hubo fruto de todos los desequilibrios geopolíticos, ganaron mucho dinero, han repartido parte en dividendos, pero están sentados en equity mucho más grande que hace 3, 4 años atrás. Bueno, habrá que ver qué se deciden hacer. Entrar en agri puede ser una posibilidad. Vitol, por ejemplo, que es un gran trader de energía, está armando un departamento de agri. Las empresas de energía son más grandes que las empresas agrícolas. Puede ser también que inviertan en otro tipo de activos de energía, pero es una posibilidad. Yo creo que puede ser. La existencia de los biocombustibles, de alguna forma, vincula dos mercados que estuvieron tradicionalmente separados. La energía por un lado y lo agrícola por otro. Hoy a través de los biocombustibles, esos mercados están vinculados. El etanol viene de maíz y de caña. El biodiesel viene de distintos tipos de aceites, de grasas. Ahí el tema está que la demanda de biocombustibles para los mercados alimenticios es en proporción muy, muy grande, mientras que para lo energético es una gota en una piscina. Bien, un espectador que se llama AVC te pregunta cómo ves las carteras estáticas, 25% de acciones, 25% de renta fija, 25% de materias primas y 25% de letras del tesoro. Y depende un poco del perfil de riesgo que quiera tener cada uno. Si uno es un conservador, no debería tener 25% de materias primas, creo. ¿Por qué no? Porque el tipo de riesgo es diferente, ¿no? Creo que depende un poco de apetito por el riesgo que vos tengas. Es muy difícil contestarme esa pregunta así en abstracto. ¿Riesgo quieres decir volatilidad? Muy bien. Joel te vuelve a preguntar si va a seguir Brasil siendo el supermercado del mundo. ¿O acaso ves a Argentina tomando medidas para parecerse a Brasil cuanto antes mejor? Bueno, Brasil lo que está pasando es sencillamente impresionante. El crecimiento de la producción es increíble, fruto de políticas de mucha estabilidad a nivel tipo de cambio, fiscal. Por supuesto la disponibilidad de recursos naturales. Brasil es el número uno o el número dos en casi cualquier producto agrícola. Carne, azúcar, soja, maíz. Y cuando uno ve las proyecciones para los próximos 10 años, Brasil puede duplicar su producción si los precios se sostienen. Yo creo que lo que va a pasar es que los precios no se van a sostener, entonces probablemente la expansión sea más lenta. Pero sí, Brasil va a seguir siendo el gran supermercado. No es el principal productor, pero es el principal hoy por hoy casi exportador, diría. Y con una relación muy íntima con China en este momento. Sobre todo después de la crisis que tuvo China con Trump. China se volcó mucho a Brasil y hay una relación muy estrecha entre los dos países. Creo que el crecimiento de Brasil va a estar muy asociado con el crecimiento de China y si China de alguna forma decrece. No decrece, desacelera. Por el momento de Brasil lo siento también a eso. ¿Quién tiene una segunda pregunta para Ivo aquí en sala? Pasamos un micrófono. Pues doy otra pregunta a los amigos que están viendo la emisión, que siguen 58, hemos tenido 60 y tantos. Es decir, que tienes un público muy nutrido. Bueno, gracias. Un espectador dice, hola Ivo, ¿qué dirías a aquellos que defienden que invertir en un índice de commodities no es interesante? Pues son deflacionarias por naturaleza y porque es costoso almacenarlas. Gracias. Yo pienso que algunas familias de commodities son muy deflacionarias como las agrícolas. Por el tema de la innovación tecnológica. Hay mucho también en este momento de, cuando hablamos de deflación, hay una tendencia, digamos, intrínseca de un punto de vista tecnológico, pero que puede ser compensada o más que compensada por políticas públicas. Y muchas de esas políticas públicas son artificiales. Entonces lo que yo veo es que hay una gran dificultad en predecir precios. Porque nosotros no podemos predecir lo que van a hacer los gobiernos. Un ejemplo. Si mañana incrementamos los mandatos para aplicar biocombustibles y decimos que esos mandatos tienen que ser cumplidos con un aceite en especial, ese precio va a subir, se va a transmitir a la semilla. Si de golpe suspendemos esos mandatos, va a ser todo lo contrario. Eso no tiene nada que ver en realidad con la economía en sí misma. Tiene todo que ver con la política. El tema de la deflación y los... ¿Cómo era la pregunta? Te repito. ¿Qué les dirías a aquellos que defienden que invertir en un índice de commodities no es interesante? Pues son deflacionarias por naturaleza y porque es costoso almacenarlas. Sí, yo en general estoy de acuerdo con eso. Pero de vuelta, hay momentos, yo no lo haría a través de un índice, donde es muy interesante invertir en commodities. Y sobre todo en algunas familias en particular donde hay una historia. Vale, vale. Antonio, perdón, ¿quieres saber qué influencia a tu juicio está teniendo mi ley en el precio de los commodities argentinos? Ninguna por ahora. Mi ley yo no lo veo muy metido en el tema de la economía real por el momento. Y no ha modificado casi nada de la política agropecuaria. La política agropecuaria argentina se ve perjudicada por dos variables. Una fiscal, que son lo que nosotros llamamos retenciones, que son impuestos a las exportaciones. Los productos agropecuarios argentinos tienen tradicionalmente retenciones a las exportaciones porque es un impuesto muy fácil de recaudar y porque aparte abarata los precios de los alimentos en el mercado interno. Y aparte hay una brecha cambiaria, nosotros tenemos control de cambios y el mercado libre cotiza por arriba del mercado al cual liquidan los exportadores. Entonces la combinación de retenciones más brecha cambiaria castiga mucho al productor. Hasta ahora no han modificado nada de eso. Muy bien. Sí, se achicó la brecha cambiaria un poco. Joel te pregunta de nuevo. Pongan por favor el CRB serie histórica en términos reales de plactado X, C, P y USA a los que hablan de superciclo de commodities. Ese es el gráfico que yo mostré con la línea roja mostrando para abajo. Vale, creo que se refiere a una pregunta. Pregunta, bueno, vale, te hago la siguiente. De Elena, dice Elena que es una excelente exposición, enhorabuena. ¿Cuáles son para el ponente las gestores de referencia en commodities tanto en índices como en gestión activa, hedge funds? No, nada sé contestar eso. Muy bien. Arco de Bielín, otro espectador, dice hay fondos value que están invertidos en crudo. Al tener un ciclo de inversión de 7 a 10 años, como explicó, ¿tiene sentido esa inversión a largo plazo fuera de que commodities son inversiones trade? A mí me cuesta la idea esa porque si uno, por ejemplo, toma el mercado del crudo y trata de analizar cuáles son las variables más fundamentales. Yo me siento incapacitado para hacer predicciones a 7 a 10 años. Por ejemplo, tenemos el crudo. Tenemos una variable, es crecimiento económico. Que es, digamos, en condiciones más o menos normales, previsible. Otra variable es la eficiencia energética. O sea, de acuerdo a la innovación tecnológica necesitamos cada vez menos crudo para generar una unidad de producto bruto. Eso va cayendo. Yo creo que es muy difícil de predecir la eficiencia energética, más allá de decir que va a seguir cayendo. Ahora, yendo más al terreno, eso es lo puramente económico. Yendo más al terreno de lo político. Estados Unidos puede liberar reservas estratégicas o no. Durante el gobierno de Biden se han liberado muchas reservas estratégicas. Otra variable, va a seguir Estados Unidos produciendo todo el nivel de shale que está produciendo hasta ahora. Otra variable, ¿qué hace la OPEP? La OPEP cierra y abre la canilla a Piacere. Ahora, por ejemplo, estuvieron preocupados hace unos meses porque los precios estaban más bajos de lo que querían y cortaron. Ahora, a fin de junio tienen que decidir de nuevo lo que van a hacer o no. Para mí son tantas las variables que... Hayek tiene una frase, que a mí siempre me gusta citar, que dice que nos tenemos que resignar a la incertidumbre. Porque cuando pretendemos saber más de lo que realmente podemos saber, nos terminamos engañando. O sea, yo estoy parafraseando, no dice exactamente eso. Es una parte del discurso que dio cuando ganó el premio Nobel en 1974. Y creo que hay un poco de eso. Yo me acuerdo a veces cuando después de la guerra yo daba alguna charla y la gente me preguntaba cuándo iba a terminar la guerra. Yo tengo la más remota idea de cuándo iba a terminar la guerra. Y suponemos que yo hubiera contestado que iba a terminar en agosto. Imagínense esa pobre persona que escuchó eso, que tomó una decisión en función... Pero a lo mejor se dormía más tranquilo porque alguien le dijo que iba a terminar en agosto. O sea, yo creo que es mejor resignarse que hay un montón de cosas que no sabemos. Ahora, volviendo al petróleo, dejando un poco al margen las cosas que yo dije que creo que pueden afectar precios en el corto plazo. Si seguimos subinvirtiendo, como sucede ahora por cuestiones, digamos, de sustentabilidad, y la demanda sigue aumentando. Y hay proyecciones en que la demanda... Hoy el mercado de petróleo es más o menos 102 millones de barriles por día. Hay gente que dice que va a ser pico a 108, otros que va a ser pico a 110. Si esa demanda va a estar ahí y la oferta no acompaña ese crecimiento, y los precios van a estar sostenidos. O sea, estructuralmente sostenidos. Pero, ¿cómo se van a mover alrededor de lo que es estructural? Creo que es muy imprevisible. Seguien llegando preguntas. ¿No te importa si te hago un par de ellas? No, no, que vamos ya una hora y media de... Lo que no sé es si puedo contestar mucho a las preguntas, pero bueno. Esto no deja de subir. Hemos ya subido 60 y tantos espectadores. Te hago dos y ya cerramos. Hacemos de dos fáciles. Eso ya no lo sé. Dice un espectador, ¿no es beneficioso tener un pequeño porcentaje en una cesta de commodities diversificadas, un ETF, en buy and hold, comprar y mantener, como parte de la cartera, dado que descorrelacionan con activos como son acciones o bonos? No, es exactamente lo que yo dije que no hay que hacer, en tu opinión. O sea, en mi opinión la correlación no es tan buena y yo lo que haría es buscaría, me compré un commodity donde el potencial de correlación con la inflación sea más fuerte. O sea, que tú recomiendas, si el inversor sabe por qué ha estudiado ese commodity, invertir en el commodity directamente. O invertir en oro y energía, por ejemplo. Antes que en una cesta, en un ETF de... No invertiría en agrícolas, por ejemplo, como un hedge contra la inflación de ninguna manera. De acuerdo. Lo que sí, si mañana me entero de que no va a haber más cacao en el mundo, sí compraría cacao. De acuerdo. Ah, me gustaría decir que el discurso que has citado de Hayek se puede leer online, está disponible, se llama The Pretense of Knowledge, me parece, y es maravilloso. Todo el discurso se puede leer en inglés o traducido como uno quiera. Él dice que nos tenemos que resignar a que sabemos poco y lo que mejor podemos hacer es hacer lo que él llama pattern predictions, o sea, predicciones muy generales sin tener ninguna pretensión de ser muy específica. Simplemente porque no sabemos, o sea, no porque no querramos saber, no sabemos y nos tenemos que resignar a eso. Lo podéis buscar en la página, aquí tengo una indicación, Nobelprice.org, en la categoría de Economic Sciences, que es en la categoría en que le dieron el premio, y se titula The Pretense of Knowledge. Una cosa asociada a eso, por ejemplo, nosotros cuando entregamos en Cargill, nuestro horizonte temporal era cinco días, como para que se den ustedes, o sea, teníamos inversiones también de más de cinco días, pero el grueso de las posiciones tiene un horizonte temporal de cinco días. No tenemos inversiones de acá a cuatro años, o sea, bien eran chicas, digamos. El último espectador, Camilo Mesa, te pregunta, dice, por favor, ¿la energía eléctrica ingresaría dentro del ciclo de commodities del oil and gas o como un activo individual? Gracias. Puede ser que el precio de la electricidad sea parte de eso, pero el precio de la electricidad tiene una volatilidad enorme, y después si realmente crece, digamos, todas las energías renovables y se empieza a generar electricidad a través de paneles solares, de viento, todo eso va a tener en algún momento un impacto en el petróleo y en el gas. Además, el timing de eso me resulta, para mí todo el tema era transición energética en términos, digamos, más austríacos, yo lo pondría así. De alguna forma el mundo está renunciando a usar el sistema de precios como asignador de recursos. Frente a la potencial externalidad que tenemos, y como no sabemos capturar esas externalidades, hemos decidido que los precios no son más asignadores de recursos. Si los precios no son más asignadores de recursos, tenemos que tener un sistema de planificación centralizada. Sabemos que la planificación centralizada no funciona y es muy difícil que los países se pongan de acuerdo en un plan general. Todas las reuniones del COP 27, 28 muestran que se pasan dos semanas para firmar un papelito de 10 renglones, o sea que más allá de eso, es muy difícil ponerse de acuerdo. Que luego incumplen. Que luego incumplen. Paso siguiente es que empieza a haber propuestas de políticas a nivel local. Cuando hay propuestas de política a nivel local, esas políticas están elaboradas por gente que no sabe mucho de energía en general y son capturadas por lobbies. Entonces la política energética y de transición energética pasa a ser una política que está más que nada solo de capturada por lobbies y en función de eso es muy bumpy. O sea, podemos ir en una dirección, en otra dirección. Mi hipótesis es que se va a desacelerar la tendencia de los últimos años en los próximos años. No que va a cambiar de tendencia, pero que se va a desacelerar un poco. En la medida que los costos de todas estas políticas se empiecen a ser más evidentes para el bolsillo del consumidor y del votante, creo que va a empezar a haber algún cambio. Porque todo esto se ha debatido hasta ahora sin costos. Entonces cuando no hay costos es muy fácil ser favorable a todas estas políticas. Cuando empezamos a ponerle costos, el debate se pone más interesante, creo. Bueno, Ivo, una hora y 37 minutos, casi 60 personas. Demasiado largo, perdón. Es decir, para una casa como esta, donde habitualmente hablamos de renta variable, en fin, esto es el mes que dedicamos a otros activos y ver tanto interés con tantas preguntas sobre algo que apenas abordamos, pues se debe también a la calidad del ponente, que es extraordinaria y que lo has sabido hacer muy ameno. Bueno, muchas gracias. Y nos has cautivado durante una hora y media. Nosotros agradecemos siempre a los invitados que vengan tan generosamente a darnos su conocimiento y os obsequiamos con parte del trabajo que hacemos. En este caso tenemos un libro que creo que te va a interesar muchísimo, sé que ya conoces al autor. Este se titula La cuestión moral de los combustibles fósiles. Es una lectura extraordinaria porque te explica si realmente el mundo puede en algún escenario prescindir de los hidrocarburos. Y todo indica, la realidad indica que no es así. Por mucho que el discurso político esté intentando convencer a la gente de que puede llegar a ser. Por ahora no, porque la tecnología sencillamente no está disponible para que eso sea. Esperamos que lo disfrutes en tu viaje de regreso a casa. Muchísimas gracias. Tenéis ahí el artículo que he mencionado. El libro también estará, creo que lo podréis conseguir por internet, comprándolo. En fin, que podéis estudiar más si os interesa el asunto. El lunes hablaremos de otro activo de inversión muy común en carteras vuestras, que es el inmobiliario, con dos especialistas. Bueno, vamos a ver, es que tenemos todo ya vendido. Las entradas vais a Vendrite y veréis que no hay. Si tenéis mucho interés, mandadnos un email porque suele haber cancelaciones y nos avisáis de que, preguntáis si podéis venir. Porque si queréis estar aquí presencialmente, pues quizá podamos haceros algún huequito. Pero que sepáis que está todo ya cerrado para la sesión del lunes. Y el miércoles hablaremos con alguien, con tres personas que son directos protagonistas en parte de la historia. Que son un agricultor, un ganadero y un economista. Que nos van a explicar a qué se deben las protestas de los ganaderos, de los agricultores, que están diciendo que si no se les paga lo suficiente. En fin, como veis todo va encaminado en la misma dirección. Eso será el miércoles. Y para esa sesión todavía hay invitaciones y hay que venir aquí a Value School. La semana que viene nos vemos el lunes en la sede para empezar. Hasta entonces, buena semana.